Amanecer Poema escrito por este gran artista Antonio Pardá Cuando amanece en mi tierra querida y la campiña se torna bermeja Siento en mi cara todo suave que deja mientras que tú permaneces dormida Oigo el trinar de la alondra que anida en los trigales que el sol ya refleja Y allá lejana se excusa la queja de una cigarra que canta afligida Cuando por fin se ilumina tu pelo Bajo los rayos del sol que alborea Todas las aves levantan el vuelo Y entre el aroma jazmín y azalea Cruzan airosas de nuevo ese cielo que con la luz de tus ojos Clarea Recitado por José María Toledo Moreno Para todos ustedes Amén 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 Amén